En cuanto a resultado, no tenemos, digamos, duda de que nos han superado los europeos. Pero hay algo que sí nos pone a reflexionar. ¿Cómo nunca? Europa está llena de jugadores sudamericanos. Y en algunos casos, algunos que no han jugado en su país de origen. Entonces, el tema formativo, yo creo que se salva. Pero no quiere decir que debe quedarse quietecito, porque todo cambia. Entonces, tenemos que tratar de mantener ese protagonismo a partir de la ayuda que nos puedan dar la tecnología, pero haciéndonos fuerte en lo que en realidad hizo fuerte. O sea, que las pistas del pasado son o es nuestra concepción futbolística, nuestra manera de interpretar el juego. Entonces, a partir de ahí, yo creo que vendrá esta discusión. El fútbol es amplio. Cada uno tiene su manera de sentirlo, de verlo. Algunos de pronto somos románticos. Yo, digamos, sin decir que soy el dueño de la verdad, sí puedo empezar mi sentimiento. Yo, de pronto, no disfruto tanto del fútbol ahora, de acá, de América. Porque veo que es un fútbol que está prisionero de la inmediatez, prisionero de los esquemas, prisionero de los resultados. Y, fuera de eso, el resultado avala todo. No importa el cómo. Y yo siempre fui un soñador que entendí la importancia del cómo. Porque el cómo te habilita para después. Usted puede ganar en un momento determinado de cualquier forma, pero que termina el partido y me dice, bueno, ¿y el otro cómo lo vamos a ganar? Si jugamos así. En cambio, hay partidos que uno pierde y uno dice, no, ojalá venga el otro el próximo domingo que el otro gana. Entonces, yo veo eso. Hay un fútbol prisionero del orden. Hay un fútbol donde todavía no conjugan de pronto con esas teorías disipativas que permitan, como no estar en la misma dirección del equilibrio, y que permitan unir el orden y el desorden. Entonces, todo este orden y desorden, orden para defender, desorden para atacar, requiere de jugadores universales. Entonces, ¿qué es un jugador universal o un jugador circunstancial? Es aquel que, aprovechando esa libertad que los entrenadores le podamos dar al jugador, pues, hombre, en ataque, cuando toque defender, se va a acomodar por el lado que más córtico le quede. Porque Alfredo y Estefano decían, defender es una ocasión de todos. Nos juntamos, la quitamos y la damos a los que saben. Entonces, toda esta cosa ya en ese tiempo se vislumbraba, se vislumbraba la importancia del tema, digamos, colectivo a la hora de recuperar y el tema, digamos, no diría que circunstancia, sino el tema específico a la hora de atacar. Pero es evidente que hoy por hoy el fútbol está demostrando la importancia de poder estar en las dos estaciones, bien sea atacando y defendiendo, pero conociendo. No es cuestión de que voy a poner un jugador en un puesto distinto que no conoce.